El guantazo de Lucía Pariente a Isabel Rábago que ha detenido en seco Viva la Vida Lucía Pariente e Isabel Rábago han ajustado cuentas en Viva la Vida tras sus encontronazos en Secret Story. Isabel Rábago ha reaparecido este sábado 27 de noviembre en Viva la Vida más de dos meses después tras su paso por Secret Story. Su concurso ha estado marcado por sus continuos conflictos con compañeros como Miguel Frigenti, Adara Molinero o Lucía Pariente. Precisamente su enfrentamiento con esta última ha supuesto el fin de su amistad con Alba Carrillo. Tras comentar en Viva la Vida el motivo del enfado de la colaboradora de ya es mediodía, hasta tal punto que, según Diego Arrabal, habría pedido no coincidir más con Isabel Rábago, la propia Lucía Pariente se ponía en contacto con el programa para dejarle las cosas claras a la periodista. Buenas tardes, incluyéndote a ti, Isabel. No tengo una plataforma, porque, después de este concurso, yo no voy a tener un programa para explayarme como todo el mundo. Le voy a dar a Isabel un consejo de señora muy mayor. El concurso ha sido el concurso, pero yo creo que el tuyo ha sido un poco desastre, entre comillas. Ha empezado diciendo la madre de Alba Carrillo. Lucía Pariente recrimina a Isabel Rábago el daño que ha hecho a Alba Carrillo. Pariente ha sido muy dura con su excompañera de concurso, de la que ha dicho que no ha sido muy lógica. Ha ido a de huello contra mí porque era un personaje fuerte. Debemos dejar el concurso donde está, pero que ella coja el teléfono. No, deje su dignidad, que la tiene muy alta para lo que es el tema, e intente hablar con la persona a la que ha hecho daño de verdad. Con estas palabras Lucía Pariente hacía referencia al daño que, según ella, Rábago ha hecho a su hija. La exconcursante ha asegurado que, al conocerse solo de su paso por el reality, a ella no le puede hacer daño. Lógicamente, la persona que ha compartido con ella años laboralmente se siente dañada. Ella, Isabel, ¿no considera que son suficientemente amigas? La colaboradora lo ha desmentido rotundamente, yo no he dicho eso, no me he pronunciado. Lo único que tengo son palabras de cariño y de respeto hacia Alba. Si tú quieres que yo hable con ella, pues hablo. Pero estas palabras no han hecho ninguna gracia a Pariente, quien le ha espetado, yo no quiero que hables con nadie. Lo que no quiero es que hagas demagogia de un concurso en el que te has portado verdaderamente mal conmigo. De todas maneras, me quedo con el beso que me diste, aunque fuese de Judas. Por su parte, la periodista prefiere quedarse con lo bueno, yo me quedo con todo lo bueno que me aportaste. El durísimo ataque de Pariente a Rábago, eres soberbia y te faltan cojones. Lucía cree que fue un error el haber defendido a Isabel Rábago al principio del reality. Ya antes de poner fin a la conexión le ha lanzado un demoledor ataque, fue un error. Realmente tendrías que haber hecho el tuyo y yo el mío. Yo, como una boba, defendí algo que no era defendible. Eres soberbia y te faltan cojones para coger el teléfono. Como siempre, clara, directa y dando su opinión, ha valorado Emma García pese a la cara de estupefacción de su colaboradora. Por su parte, José Antonio Aviles cree que la llamada más bien ha sido directa, maleducada y teniendo muy poca vergüenza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!